Sistemática Mineral Además les contaré en qué parte del planeta se recolectaron las muestras de mi colección mineral personal y cómo son sus yacimientos a la época actual El libro estará relatado acuerdo con la tabla periódica y cómo se presentan los minerales en la naturaleza Mi consejo es que vean mi canal de YouTube arroba libro alicia 6339 sobre minerales para noveles o me pidan el libro en pdf gratis alicia libros 1 arroba gmail punto con punto También pueden comprar el libro en Amazon o buscarme en Google Litio El litio durante la cristalización principal sustituye al magnesio vivalente siendo sus radios atómicos iguales a 0,7 ocho strom Se encuentra litio en las estructuras de las micas, anfíboles y piroxenos Localizándose los minerales independientes de litio en las pegmatitas ricas en nefelina Siendo estos ambligonita, espodúmeno y lepidolita Al meteorizarse estos minerales dejan en libertad el litio siendo absorbidos por las arcillas y demás sedimentos marinos La próxima clase es sobre ambligonita Hasta la semana que viene Si les gustó la clase denme un like Inscríbanse al canal para no perderse ningún video Los libros de mi autoría se pueden comprar en papel y en impresión digital en Lulu y Amazon O consultando en Google Si quieres te puedo enviar el libro en PDF gratis al pedirlo en Alicia Libros 1GML Gracias por ver el video